Hola comunidad cinéfila y bienvenidos a un video más de Extra Mantequilla, de 5 minutos, 5 películas. Hoy hablaremos de películas de artes marciales que deben ver. Comenzamos. The Raid o La Redada, películas de 2011 y 2014, las cuales prácticamente son una saga de culto de películas indonesias. Estas cuentan con colaboración americana por la casa productora a la que pertenecen. El argumento central está enfocado en el policía Rama, al que vemos enfrentar a las poderosas mafias de Indonesia. El estilo de artes marciales que vemos en estas películas se llama penkaksilat, haciéndolas más llamativas por los diferentes estilos y movimientos tan precisos y violentos que vemos en pantalla. Además, uno de los actores perteneció a la Guardia Presidencial y Fuerza Militar, mismo que ayudó a montar las coreografías. Es importante mencionar que esta película contó con un presupuesto por lo menos 10 veces menor en comparación con un blockbuster americano. Y lo más extraño fue que a pesar del grupo de fans que arraigó la primera entrega, la segunda parte tuvo prácticamente la mitad del presupuesto, aunque al final el resultado es inclusive más impresionante que su predecesora, talento asiático puro. The Way of the Dragon o El Camino del Dragón, película de 1972. Esta es una de las películas más reconocidas de Bruce Lee y en la cual ocurre la denominada Pelea del Siglo, donde se enfrentan dos titanes de las artes marciales, Chuck Norris y Bruce Lee. La película trata sobre un hombre que es enviado por un pariente a Italia para ayudar en un restaurante por los abusos y el acoso de la mafia local. Entre algunas de las curiosidades del filme, la pelea final se desarrolla en el Coliseo Romano, y este también es el debut como director del mismo Bruce Lee. Como un dato extra, Chuck Norris al terminar la filmación dijo que jamás podría vencer a Bruce en una pelea real. Esta película se logró con tan solo 130 mil dólares y muchas de las grabaciones no incluidas en la edición final sirvieron para dar pie a la última cinta de Bruce Lee, Game of Death, película que vio la luz cuando él ya había fallecido. Ip Man, película de 2008, es una cinta que nos cuenta la historia del famoso maestro Jip, que durante la invasión japonesa a China de 1937 se ve forzado a dejar su hogar y trabajar para apoyar a su familia. Es durante su travesía que acepta entrenar a otros en el arte del Wing Chun como modo de defensa propia. Si bien como película es muy buena, generó mucho más revuelo dado que el personaje principal tuvo por alumno al célebre Bruce Lee. Para lograr las mejores peleas posibles, el hijo del maestro Jip y dos más de sus alumnos sirvieron como asistentes de la filmación. La idea de esta película se remonta a 10 años atrás y fue una de las más difíciles en llevarse a la pantalla grande. A pesar de que no fue estrenada en la mayor parte de Europa y Estados Unidos, la recaudación fue tan buena que presenta ya varias secuelas. Warrior o la última pelea, película de 2011. Este es un drama de acción que gira en torno a dos hijos de un exboxeador alcohólico, cada uno con sus propios demonios y que buscan la manera de solucionar sus problemas ganando el premio de un torneo de artes marciales mixtas. Ya seas amante del cine o de la UFC, esta película te va a dejar con la boca abierta, ya sea por el drama, las actuaciones o las peleas tan pulidas y realistas que vemos en pantalla. Tom Hardy estuvo tan comprometido en las escenas de pelea que se fracturó dos dedos y una costilla. También, dos de los competidores que aparecen en el filme son peleadores reales de la UFC. El estreno de Warrior se vio retrasado prácticamente un año para no coincidir con The Fighter, película de Christian Bale y Mark Wahlberg. Es por eso que probablemente esto lo hizo un fracaso menor en taquilla, a pesar de ser adorada por la crítica. Undisputed 2 o Invicto 2, esta película forma parte de una saga de cine de artes marciales, siendo esta entrega una de las mejores ranqueadas dentro de la misma y siendo más conocida por las apariciones de Scott Adkins como Boyka. En esta entrega nos presentan al campeón de peso pesado Iceman, que termina en una prisión rusa por cargos de drogas, en la que obviamente se verá obligado a pelear por su vida. Aunque aquí Iceman es presentado como el protagonista y personaje principal, en la entrega anterior fue el antagonista. Scott Adkins tuvo que comprometerse más que nunca con la cinta, ya que tuvo que subir de peso para verse significativamente más grande y lograr ante la cámara un tamaño similar a su contendiente, por lo que le era muy difícil lograr todas las secuencias que tenían planeadas. Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes de la filmación, Adkins nos presenta y logra uno de los mayores referentes actuales de este género, consecuencias de peleas increíbles. ¿Ya habían visto algunas de estas películas? ¿Qué tema les gustaría para nuestro siguiente video? Regálanos un like en nuestras diferentes redes sociales y únete a la comunidad cinéfila más deliciosa, Extra Mantequilla. Nos vemos.